La opción clara de venir a la vega. Oye, yo quiero decirle que hace harto frío acá, pero acá los precios nos van a elevar un poquito la temperatura. Estoy con Miguel. Acá está la gente. Oye, quiero decir algo. Está lleno la vega. Muéstrame completo. Mira la cantidad de gente que hay. Increíble. Están yendo para allá, para acá. Feriado especial para venir a la vega. Vamos a los precios porque Miguel está acá y me va a traer primero que todo en las ensaladas. Mira la energía de ella, bailando. Siempre en limón. Sí, pues en limón. ¿Dónde están bailando? Ahí está. Oye, el limón. Limoncito. Mira, acá tenemos a Eduardo. Yo quiero decir que Miguel. Miguel nos ha sido tempranito en la mañana. Pasamos al frío acá, Miguel. Y usted tiene los mejores precios. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Aquí estamos sacando el la vega. Como siempre, de costumbre. ¿Años? A años. 60 años el la vega ya. Yo quiero preguntarle, ¿cómo están los precios? La verdad, la gente, porque queremos saber los precios. Aquí hay precios baratos y caros. Por ser el limón, está barato. Está a 5.000 pesos la malla. Limón. ¿5 lucas en la malla? ¿Cuánto lucas en la malla? Mira la malla que tiene ella. ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilitos tiene la malla? 16 kilos, 16, 17 kilos. O sea, sí. O la ensalada, Eduardo. La ensalada también. También. Aquí tenemos, ¿cuántos kilitos entonces? 16 kilos. Entonces nos saldría, ¿cuánto más o menos el kilo? 50, más o menos el kilo. Si uno compra acá esta malla, le sale como 250 pesos el kilo. Muéstrame la, Juan Carlos, porque es grandota. Barato, pues. Pero si uno va y ve por kilo, le va a salir aproximadamente unos 500 pesos. Entonces, fíjese la diferencia. Casi, casi el doble. Entonces, aquí el dato es que sea la malla completa. Así que ahí, para que lo lleve la malla completa, Miguel. Miguel, tenemos también, ¿qué cosa? Tenemos coliflor a 1500. Coliflor 1500. Mírala coliflor. Miguel, acompáñame para acá. Acá está, coliflor 1500 pesos. Ahí está, blanquita. Se ve. Oye, sustituto del arroz. Está en aluquimedia. 1500. Y también está en 1500. 1500, 1500. Quiero dejar un dato. Esta es la parte de atrás de la vega, donde está todo a un precio, esto es un secreto entre nosotros. Un poquito, un poquito más barato. Entonces, Miguel, aquí tiene las coliflor. Oye, Rafa. El limón. ¿Qué más tenemos por acá? Cilantro, chico, paquetito, chico. Cilantro. Porque dijeron, el cilantro había subido, ¿ah? Sí, subido. Y este está hasta mil. Y el perejil también a mil. Cilantro y perejil a mil. ¿Y este? Pasó mil. Cuatro mil. A ver, ¿cuánto me sale ahí en ese paquete grande? Tal y como ocho paquetes. ¿Ocho paquetes? Claro. Podría ser una buena oferta. Una buena oferta, sí. Oiga, Miguel, yo le quiero agradecer porque usted estuvo en la mañana con nosotros y desearle lo mejor. Mándale el saludo a la gente ahí que nos está viendo. Bueno, un saludo a todos de Televisión Nacional. Un buen día a todos. Bien. Que tenga un buen día. Gracias, amigo. Que vaya bien, que venda todo. Eso es para todos, para que estén buenos precios aquí en La EGA. Buenos precios. Tenemos de todo aquí en La EGA. Estamos cotizando. Miguel, hasta la próxima. Miguel, ahí está con los limones. Atención. Vamos con más productos. Tenemos muchos más acá. Tengo Tío Coto. ¿Cuánto está la zanahoria? Venga para acá. Ah, está justo vendiendo todo. Zanahoria. Venga para acá, Tío Coto. Baratísimo. Qué gusto verlo. Cuénteme qué tenemos acá. Mientras me muestra ya el producto. Muéstrame la zanahoria, Juan Carlos. Muéstrame la zanahoria. ¿Cuánto está la zanahoria? Tengo bolsita a Luca. Bolsita a Luca. ¿Cuánto trae eso? Tengo zanahoria por saco. Esto viene un kilo y medio. Kilo y medio. ¿Ya? ¿Cuánto está esto? A mil pesos. A Luca, la bolsita. Le tengo el cilantro que bajó a cuatro mil. A ver, muéstrame ese cilantro. ¿Cuánto está? A cuatro mil hoy día. Cuatro, Luca. Y la zanahoria. ¿Se me llevó el saco? ¿Le conviene? Si se lleva el saco, claro, le conviene. ¿Cuánto? 10 lucas el saco, 20 kilos. ¿20 kilos? Te sale a 500 kilos. ¿500? Mira, muéstrame acá. Y dividí con los amigos, con un vecino. ¿Tú venís de acuerdo? Mira. Mira esto. A ver, a ver. Levántalo. Levántalo. ¿Tú se hizo la maquina más, Rafita? Tío Coto. ¿Se echó para atrás? ¿Cuánto era? 10 mil el saco. 10 mil el saco. No, por favor. Abre el plano, Juan Carlos. Cuéntate un poquito para atrás para demostrarle, Simón, que estamos en buen pie. Mira. Vamos a ir ahí. ¿Qué va, Chó? Estoy ahí. Ahí está. Oye, Rafa. Para la gente que no compra por saco. Vaya bien, gracias. Para la gente que no compra por saco, que compra menos cantidad, porque a lo mejor no tiene con quién dividirse. ¿Qué buenos precios tenemos? ¿Qué ofertas le tenemos? Esos que se pueden levantar fácilmente con la mano. Ahora vamos a ver kilo por kilo. Pero, oiga, después vamos a... Magali, vengo un ratito. ¿Ya? Ahí está Magali, que además nos tiró a su vaipilla tempranito. Pero voy a ir a los precios y la voy a saludar luego. Porque en este sector ya vamos por kilo. Entonces, me meto acá. Muchas gracias. Ahí está también. Oiga, mira, a ver. El tomate, yo quiero decirles que es uno de los que más subió, según el último IPC. Y hemos estado monitoreando y el precio ha ido manteniéndose. Pero, vamos a ver si encontramos una oferta. ¿En cuánto compró el kilo usted en su casa? Por ejemplo, aquí habíamos visto 1.300 pesos. Yo acá ya vi que está más barato. A ver. Ese tomate está barato, amigo. ¿Sí o no? ¿A cuánto? Ese está barato. Aquí ve ese... Luca. ¿Cómo es su nombre? Oye, me voy a pegar su tomate. Daniel. Daniel, ¿a cuánto está el kilo? A Luquita el kilo nomás. Oye, pero hay un tomate que parece zapadillo. Mira, mira, mira el calibre. Mira, mira el tomate Godzilla. Oye, pero el tomate pesa como un kilo. Está bueno, ¿ah? Sí, claro, por unidad. Oiga, Daniel, cuéstemos una cosa. ¿Es posible mostrar este tomatito? Podemos mostrarlo mientras estás comprando. Oiga, está barato el tomate, Luquita, ¿ah? Bueno. Buenos días. Sí, claro. Y el aquí al lado... Uy, mira que rico. Podemos cortarlo, cortarlo, cortarlo. Mira ese gigante que está ahí. ¿Cómo no lo escuchas? A mil trescientos en todos lados. ¿Sí? Sí. ¿Está más barato que en ninguna parte? Sí, aquí es lo más barato. ¿Lleve más entonces, pues, señora? Zenaida. Zenaida. A ver, vamos, queremos... Queremos partir este tomatito, Eduardo Simón. Sí, por la casa para ver cómo está la calidad. Aquí está ocupadito, Ariel. Entonces... ¿Se lo compramos, sí, por? Oiga, Daniel, voy a abrir este tomate, vamos a mostrarlo. Se lo compramos, claro. Se lo compramos, sí. Este es como un kilo. A ver. Oye, Rafa, ya más al lado tiene el ají verde. Ahí está el cuchillo, mira. A ver, pésalo. Ahí está el cuchillito, ya. Ponlo en la mesa. Vamos. ¿Cuánto pesa? Atención. Tengo a mi chef personal, José Núñez. Por favor, Josécito, póngase acá. A ver, veamos. Póngase por acá. Tenga el tomate. Que Josécito te pegue el corte. Lo cortamos entre los dos, ya. Ahí está. Ahí, el cuchillo. Ahí. Ahí es. Cuidado, no quiero cortarlo. Cuidado, Josécito, que es bien fatal la danza de cortar. A ver. Está súper bueno el corte, ¿ah? Vamos. Rafita, ¿cuándo fue la última vez que cortó un tomate? Ah, mira. Y, qué lo muerda. Me dicen. Qué lo muerda. Mira el color. Está lindo. Me dicen acá. Acá tengo otro. A Luquita. A Luquita está este tomate. Espérate, que hay un camión gigante al lado. ¿Ah? Que está pasando. Cuidado. Cuidado, Juan Carlos. Ya pasó el camión. Mira, ahí está. Ahí sí. Ahí sí. Ya pasó la gente. Ya, ahí sí. Oye, parece que lo cortamos mal este, ¿ah? Sí. Oye, hay que cortarlo antes. Oye, ¿lo probamos? Pelarlo. A ver. Y lo comió con cáscara. Y, y. Está bueno. Mire, mire, pruébalo. Quiero un tomatito, ahí está. A ver, pruebe. Amigo, pruebe el tomate. El tímido. Pruebe el tomate. A ver. Un manjar. ¿Cómo está? Muy rico, excelente, excelente. Aquí se dice un manjar. Un manjar. Muchas gracias. Señora, toma un tomatito para usted. Ya, sigo con los precios. Aquí está. Juan Carlos, venga para acá conmigo. No se quede ahí. Porque la gente quiere datitos de precios. Ya. Oferta, entonces. A Luca el tomate. Ya tenemos más barato. Venga por acá. Venga. Oye, que hay gente acá. Qué rico. ¿Qué pasó? Qué bueno que está acá. Hay mucha gente. La gente está aprovechando el feriado para salir temprano, ¿ah? Quiero decir que la gente. ¿Ah? Eduardo. Que la gente aprovechaba este feriado para salir a comprar ahí al Valledor. Sí. Está barato. Mira, aquí está la papa. Acuérdense. Tres kilos en dos lucas. La papa Astrid. O sea, la que está con tierrita. ¡Qué linda bandera! Papa nueva. 800 pesos el kilo, ¿ah? Esta está buena, ¿cierto, amigo? Está buena la oferta, ¿no? Oiga. Quiero... Permiso, ¿ah? ¡La guagua! Parece que le gusta el colo ahí, ¿eh? Quiero saludarlo, buenos días. ¿Ah? A este local a mí me gusta porque siempre se tratan con cariño y con una sonrisa, ¿cierto? Sí. Así es. Y despertando, pero de una, ¿sí? Sí. Así es. Oiga. Cuenta buena cosa. Cuenta buena. Esta es la papa Astrid. Esa es Astrid, sí. ¿La puedo? Mira. Mira esta papita. Tres kilos en dos. Dos lucas, 800 pesos el kilo, ¿ya? Y miren la calidad. Esta viene con tierrita. José, el tomatito, por favor. ¿Para qué sirve esa papa? Estamos contando cositas. Pregúntale al amigo. ¿Cuál es el fin último de esa papa? Quiero preguntar cuál es la diferencia entre la que está acá con la otra. La diferencia es que una está lavada, la otra es con tierra, pero es la misma papa. Dicen que la Astrid, la con tierra, es mejor porque viene con toda la... El enjundia, como dicen por ahí. Es que al traer tierra igual te dura más. Dura más, claro. Bueno, yo por lo menos también a mí me gusta amarla con tierra, o sea, encuentro que el sabor es diferente. ¿Sí? Sí. Yo por lo menos encuentro eso. ¿Tu nombre cuál es? Adán. 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 Oye, qué buen nombre. ¿Y Eva? Adán. Oye, Rafa. Dice que la papa con tierra es mejor. Eva no vino, ¿no? Pregúntale si la papa Astrid está para el puré, para el papa frita, para alguna cazuela. ¿Cuál es la mejor utilización de la Astrid? Perfecto. ¿Para qué es especial la papa Astrid? ¿Para qué preparación? ¿Papa frita, papa dorada, puré? Te sirve para todo. Ah, bueno. Sí, pues hay una... Por ejemplo, hay una papa que se llama Rosara. ¿Ya? Y esa no te sirve mucho para el puré, te queda así un poco más latiguda, así como más chiclosa. ¿Sí? Claro. No es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros trabajamos siempre papa Astrid, papa Rodeo. ¿Cuál es el local acá para que la gente venga y pregunte por Adán? Acá tenemos las mejores papas del Murdo, en el local 643. 643. ¿Qué pasaste? Muchas gracias. Buenas, Murdo. Hay que ver los precios. Papas, 3 kilos en 2.0, 800 pesos el kilo, la papa 9, 800, así que más o menos lo mismo. Vamos a ver más precios. Venga, por acá. Caballero. Está, buenos días. Caballero, permiso. Discúlpeme. Caballero, que oscuro. Ahí está, mira, la papa está en la llave. Oye, que hay gente acá. La gente se... Está replita la viga. En el feriado aprovechar las ofertas, los buenos precios. Salió tempranito, son 20 para las 10. Sí, verdad, Simón, tú que conoces muy bien acá. Tempranito. Oye, quiero ver si está el Caceli, porque ahí siempre hay buenos precios. Ojo, este precio ya también es para llevar por kilito. El Caceli, mira. ¿Se llama este local? Ah, hasta arriba. ¿Caceli o Caceli? Maestro, ¿cómo está usted? Qué bueno verlo. Este fue para allá, le fui a ver los odios. Oye, cuéntenme una cosa. Tenemos Tomatito Aluca. Aluca, de La Rica, bueno. La Rica. ¿Cuál es? ¿Peruana o Haas? Peruana. En esta época peruana. Claro, pero atrás también se da aquí a la gente. Ya, perfecto. Aquí tenemos Paltita 3.500. ¿Podemos abrir una o no? Sí. Ah, ya está. Hay una abierta. Esta. Milton Miller. Huesco bueno. Huesco bueno. ¿Ah? Oye. ¿Qué se parece a Milton Miller? O a Quintano. No, no, no. O a Alberto Quintano. Ahí puede ser más, que me parezca más cantante. ¿A cuál cantante? ¿A qué cantante? ¿Cómo se llama ese cantante que hay antes? ¿Cuál? Antonio Prieto. ¿Verdad? Antonio Prieto. ¿Tienes la cosita de Antonio Prieto? ¿Verdad? No, no diría el lunes. ¿Ah? Díese. Oiga, ¿y cuál es Antonio Prieto? ¿Alguna canción? Blanca y radiante y balano. La canción que va a escuchar tú, Rafa, dentro de pronto. Blanca y radiante y balano. La nada. Ahora, oye. Ya. La nada. Le sigue atrás. Un Rafa más. Té. Ya. Bueno. Gracias, amigo. Muy bien. Ya. ¿Qué más tenemos, Rafa? Vamos, metallita de precios. Oye, un punto. Los cítricos. Los cítricos están a buen precio. Naranja, dos kilos, Luca. ¿Y saben qué? En fruta y cítricos que están en tremenda oferta. Yo tengo una amiga acá que se llama Amanda. Y que nos va. Ojalá que esté, porque yo sé que viene todos los días. Están a esta hora. Yo diría que es el mejor momento para venir a la vega. Así que si es feriado. Como es feriado, usted aprovecha de venir para acá porque tengo. Un amigo feriante, Rafa. De los caseros que están acá hasta ahora. ¿Sí? Un amigo feriante nos contaba que eso es porque básicamente los cítricos son de invierno. Por lo tanto, hay mayor oferta y por eso los precios. Claro. ¿Qué ves, eh? Esta Amanda, ¿no? ¿Quién lo mandó usted para acá? Hola, Amanda. ¿Cómo estás? ¿Está pagando ahí? Amandita, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien. Amanda, quiero precios. Quiero que me cuentes. Primero saludarte. Amanda, aquí tenemos de todo. Además, con cartelitos bien bonitos para que las ofertas se noten. ¿Cierto, Amanda? Claro que sí, claro que sí. ¿Quién tenemos? Tenemos ahorita clementina. Un kilo en mil, dos kilos en mil, quinientos. Un kilo en mil, dos kilos en mil, quinientos. Hablamos una clementina. La pasta bonita. Queremos saber cómo está la clementina. Queremos mostrar juguito, ¿ah? Sí, es que la clementina sin jugo no se nota. No es clementina. Queremos un poquito de juguito. Y saben, los cítricos. Con Amanda aquí, de verdad, son increíbles. ¿Ah? Para que los puedan ver. Tenemos clementina, tenemos naranja. ¿Mandarina? Ya vamos a ver los precios, pero quiero ver el juguito. ¿Mandarina? ¿Tenés mandarina o no? También acá. Mirá, mirá qué rico. ¿Lo aprieto? Puro jugo. Mirá, mirá, mirá. Sí, ah, no. Pero que no se pierda, Rafa. Ponte ahí abajo. ¡Ay, hombre, qué maravilla! Qué rico. Estas son pura vitamina C, ¿eh? Esto es clementina. Mandarina, atención, ¿cuánto cuesta la mandarina? Tenemos ahorita un kilo a mil pesos, pero si vienen de parte de ustedes, le doy dos kilos a mil quinientos. ¡Poma! Un kilo a mil pesos la mandarina. Si viene de parte del Buenos Días a todos, dos kilos a mil quinientos. ¿Con perfume? Correcto, así. Porque la mandarina tiene que ser perfumada. A ver, tenme esto. ¿Maldita? Ahí está, mirá, fíjate. Pero mira, súper jugo. No, pero de verdad, mirá. No, pero no lo pierdas, es. No, oh, qué dulce. Oh, qué maravilla. La manda te va a trotar. Oh, se me sacó a la boca. Oye, limones. Se me sacó a la boca. Un dos kilos a mil pesos. Dos kilos a mil pesos. Ya, prueba también el limón. Lo toma, lo va a apretar, atención. Pero pruébalo tú, Rafa. Ahí está para la pichada, para la limonada. Muy bien, qué pasaste, qué pasaste. Amanda, ¿y el otro local? ¿Qué tenemos? ¿Podemos ir? Vamos al otro local porque la manda tiene acá los cítricos y acá en este lugar tiene frutas y verduras. Mira, acá al ladito aprovecho. Miren a cuánto está la palta. Cremosa, dos mil nueve, noventa. ¿Qué les parece? Ahí está tan baratísima. Qué rica la palta. Está bueno, está bueno, bueno, bueno. Es que la palta yo creo que es insuperable. Hay una compañera, Eduardo, hay una compañera nuestra que está llevando palta todos los días y la acompaña en el almuerzo y le pone una palta. ¿Quién es? ¿Quién es? Es una recomendación de Alexandra, yo digo eso. Ah, la alegra. Todos los días, todos los días. Mira. Tiene mucha propiedad de la palta. Sí, lleva palta. Y la Alexandra también. Permiso, permiso. ¿Cómo estás, señora? Buenos días. Buen día. ¿Qué viene a comprar? ¿Ah? ¿Qué viene a comprar? De todo un poco. Sí. ¿Para el negocio? ¿Cómo están los precios? Bueno. Bueno los precios. Dígame a la gente ahí que puede venir para acá. ¿Puede venir para acá? ¿Su nombre? Ana. Que le vaya bien, Ana. Gracias, que estés bien. Chao. Gracias, un gusto. Y acá, miren, me vienen acá las verduras porque aquí, Amanda, ¿qué tenemos por acá? Me corro por aquí y nuestro Juan Carlos nos muestra los precios por allá. Este local también es de Amanda. Ah, ya, muéstrame, muéstrame ahí. Mira, tenemos el tomate. A mil pesos el tomate. Tenemos igual clementina, dos kilos en mil quinientos. Limón, dos kilos en mil. Tenemos la palta, dos mil nueve noventa. Dos mil nueve noventa. Y es de lo bueno. ¿Y la bolsa ensalada cuánto? Tenemos la naranja, tres kilos en dos mil. Plátano, luquita. Y tenemos las ensaladas frescas por acá. ¿La ensalada está lista a llegar y comer? Lista a llegar y comer. Qué práctico. A mí me gusta. ¿Cómo? Dígale a la gente, me gustó su anuncio. ¿Cómo es? Bueno, barato y bonito. Bueno, barato y bonito. ¿Qué cosa, todo? Todo bueno por acá, ¿oyeron? Todo bueno, para que vengan. Y con cariño también. El plátano. ¿A cuánto está? A mí le quiero. A mí le quiero el platanito. ¿De dónde, Amanda? Oye, qué lindos los colores, qué lindas las frutas. Amanda, ¿dónde usted? De Venezuela. Oye, ah, aprovecho para preguntarle. Voy pasos años en Chile. ¿Qué cosa, Eduardo? Sí, es verdad que allá se comen los plátanos bien verdes. Porque dicen que Maduro es una porquería. Bien. Humor político, bien. 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 Amanda, gracias por estar con nosotros. ¿Es verdad que el plátano se come más verde? Ah, bueno, aquí en Chile. Porque a Venezuela se lo gusta del otro. Para ser el innombrado, ¿eh? ¿Viste? El innombrado, que muy bien. Bien, bien ahí. La agarró. El innombrado. Bien, Amanda. Muchas gracias. Amandita, venga para acá. Ahí la dejamos. Venga. Porque además, yo voy a ir donde el Jonathan. A ver si está. Porque en este lugar tenemos una de las cosas que más ha subido en el último tiempo, Eduardo. ¿Qué cosa? Nos ven a la casa. La lechuga. Ah, siempre. La lechuga ha estado bastante carita. Y aquí vamos a ver, porque yo sé que el Jonathan me dice la verdad. No me miente. ¿Cierto? ¿Cómo está, Jonathan? Siempre aquí, ¿ah? En la vega. Día feriado, esperando a la gente. Sí, esperando que llegue. No más harto. Está heladito, pero bueno. Hay que estar acá trabajando, no vamos. Oiga, lechuga. Hay gente que dice, subió de precio. ¿Cómo está ahora la lechuga? Ahora se mantiene el precio. ¿Cuánto? Estaba a 2.000 la tenemos nosotros, la lechuga escarola, que es la redondita. ¿Y la más gusta? La que más gusta. Sí, pues es la que más piden. Y la costina la tenemos a 1.000 pesos. ¿La podemos ver? Ahí está. Ahí el Jonathan nos muestra las lechuguitas. A ver, a ver, a ver. Esta que está acá en la escarola. Muéstramela. Mira qué linda se ve. Muéstramela, Juan Carlos. Esta es la lechuga escarola. Están a 2.000 cada una. ¿De dónde viene? Esta de acá, de la zona, de Limache. De Limache. Ah, esa es buena. Tomatito y el tomatito limachino también. El mejor dicen por ahí. Y... La costina. A 1.000 pesos la costina. Sí. Con modelo y todo. Con modelo y todo. Todo se vende acá. Buena calidad y todo del día. Fresquito. Tenemos... Oye, las cebollas parece que están un poquito más altas, ¿o no? Están subiendo el precio. La cebolla, atención. ¿Cuánto? Es un tema solamente... Bueno, ahora están a 400 pesos cada una. Ya. Pero solamente un tema de temporada nomás. Ya. Porque ahora tienen que empezar a... ¿Cómo dicen? A entregar más. Porque viene el tema del 18, el tema de la empanada. Ah, la cebolla para la empanadita. Oye, pero... Nosotros vamos a comprar cositas para el 18. Así que cebollita, lechuga, tomate para el pebre, cilantro. Cilantro para el pebre. El cebollín también que se ocupa para el pebre. También. Lechuga, todo eso para la ensaladita. El pepino también tenemos. 3.000 los pepinos. Ustedes, Luquita. Yo, muchas gracias. Nos quedamos aquí en La Vega. Porque estamos viendo los precios alternativos. En feriado están todos los locales abiertos para que vengan a La Vega Central. Aprovechen nomás, vaya. Hace frío. Eso. Abre caíte que hace frío. 19,47. Vaya a La Vega. Hay buenos precios y hay para compartir. Y usted se puede poner de acuerdo con sus amigos y todo lo demás.